Después de algunos meses de retraso por problemas técnicos, el Ayuntamiento de Puebla lanzó www.turismopuebla.gov.mx, un sitio web especializado en el turismo de la capital y que promociona los lugares emblemáticos como museos, iglesias, bibliotecas, monumentos, callejones, centros de diversión, así como los congresos y convenciones. Asimismo, ofrece a los visitantes la ubicación de hoteles, restaurantes o centros comerciales de acuerdo con el tipo de familia, de turismo, de necesidades, gustos y presupuestos. Este sitio tiene la traducción en inglés, el idioma universal, además ofrece fotografías en alta resolución, videos y audios con los que el turista potencial podrá conocer los lugares de la ciudad antes de visitarlos incluso. La página tiene seis apartados en los que se promocionan lugares tan comerciales como African Safari o el Museo del Automóvil, o bien los Fuertes de Loreto y Guadalupe, la Biblioteca Palafoxiana, el Museo José Luis Bello y Cetina, entre otros inmuebles. El director de Turismo Municipal, Alejandro Cañedo Priesca, refirió que este proyecto se pensó al menos para el 68% de la población mundial que basa sus búsquedas por internet de las visitas que harán. Aunado a ese lanzamiento, se anunció que para la Semana Santa se tienen preparados recorridos guiados, noches de museos, exposiciones de arte sacro, entre otras actividades. Entonces, finalmente se dijo que de acuerdo con la expectativa, se llegará a un 52% de la ocupación hotelera en la ciudad, ya sea con el apoyo de la página web y también con los eventos y actividades que se tendrán para esta fecha. Para punto al informó Verónica de la Luz.